hola buena gente de youtube como estan? yo soy Ultime y estamos aquí con un nuevo video para este canal bueno, ha pasado varias semanas de que no subo nada lo se y que habia prometido que iba a hacer varios videos pero no llega el tiempo una me enferme, el calor y las ganas, no tenia ningun... por esos motivos no? hacía demasiado calor que me daba para grabar, a ver si tampoco no lo sentía muy bien y bueno, ahora por lo menos estoy muy bien, no se, si tengo ganas de hacer videos al menos un poco asi que vamos a reaccionar de esta forma rápida no mas y bueno, vamos a comenzar con algo turbio si, hace rato que no reaccionamos a parodias demasiado turbias y esta vez nos toca a... vayan mando a guajón, sale mal y a astroborro, ok asi que, la imagen la puse como unidad, ya tengan una idea de lo que veremos, no? asi que, sin alargar mas este video, vamos a reaccionar a ver, y a ver está en inglés, podemos en español, aparte el video es muy corto, asi que vamos a ver y a astroborro, a lo maravilloso, el lobo bien hechizo bien hechizo ok, no digas una sola palabra ok, pero que... no digas una palabra que la da, wey ok está dentro de la cabeza lo va a arreglar esto es horrible a ver como lo arregla esto es horrible a ver como lo arregla es que la música ahhh 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 la mierda la función de los tres Spiders me ha hecho mierda no te preocupes che, parece medio monstruo de Resident Evil no te preocupes ahhh 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 Es lo que quería oír Bobby no lo va a decir o los labios están pegados, no sé Yo prefiero el primero No, canta el español Ok Peter, entonces nadie recordará quién es Spider-Man Sí, eso creo Está bien, solo no digas ninguna palabra Bien, pero ¿qué pasa si...? ¡No, Peter, loco ya tú! Oh, Dios Lo siento, lo arreglaré, se lo prometo, señor Bien Voy a arreglar esto, voy a arreglar esto Hey, niña, vamos Dame, dame tu triciclo Dame, dame tu triciclo ¿Qué? No Dale, hey Déjale en paz Oh no, ese es Spider-Man No te preocupes Tómalo Es un obsequio Vamos Tómalo Ahora dilo, Andro Tú eres el mejor Spider-Man Ahora tú, Toby Exacto Eso quería oír Bueno, hola Ok Vamos a sonar algo más al día Mi opinión profesional es tiempo para PANICO Más Continúa Tómalo Más Tómalo No Tómal Cáde Tómalo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.